Recuerda que puedes seguirnos en nuestro grupo de Facebook o en nuestro servidor de Discord. Link en la descripción. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Esperando ese video? Sí, yo también estaba esperando que podré grabar este video. Y la cosa es por la que subo video tarde no es porque sea vago, o no del todo. La cosa es que no es fácil con los materiales que tengo, ¿sí? La computadora con la que grabo y hago todo es muy sencilla. Y si yo quiero grabar, editar o subir el video, es más o menos... Sí, algo así. Pero bueno, la cosa es la siguiente. ¿Conoces cierta serie que da, por cierto, servicio de video que no voy a mencionar el nombre porque no me están patrocinando? Ya quisiera que me patrocinen, apenas tengo solo 125 suscriptores. ¿Conoces cierta serie donde los protagonistas viven el sueño gamer de todos los jugadores? ¿Donde pelean contra ciertos errores de videojuegos? Ya creo que saben de cuál estoy hablando. La cosa es que me encanta mucho esta serie. La he visto con mis amigos, mis hermanos, y es muy buena. Me está gustando y bastante. Y la verdad quería hacerle un video de gusto, por así decirlo. Además, también quería combinarlo con dos de mis juegos retro favoritos. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!